¿Qué significa la regeneración de aguas en los países mediterráneos? A través de la ponencia he intentado transmitir un poco lo que significa la regeneración de aguas en los países mediterráneos, sobre todo en el sur del Mediterráneo. El Mediterráneo es una región absolutamente castigada por esa carencia de recursos hidráulicos y tiene que ir hacia todas las posibilidades como son la desalación, la reutilización de aguas, los trasvases. En ese sentido he dado una especie de visión de cómo está la regeneración de las aguas y su aplicación en agricultura en los distintos países del norte de África, en Argelia, en Marruecos, en Túnez. Murcia es una referencia para esto y como tal desde el Instituto Mediterráneo del Agua, que es el organismo que yo presido, venimos aprovechándonos de la experiencia de Murcia, del conocimiento de Murcia en el tratamiento de las aguas, en la utilización de las aguas en regadío y hemos traído siempre aquí expertos de estos países para que conozcan cómo aquí se han conseguido incorporar las aguas regeneradas, las aguas recuperadas después de uno, dos, hasta tres usos, para sumar al volumen total de agua disponible para la población y esa experiencia no solamente en la tecnología sino también en la legislación es importante para estos países que están configurando sus legislaciones, legislaciones de reutilización es esencial y ahora mismo carecen de ella. Prácticamente ningún país mediterráneo tiene en estos momentos una legislación adaptada a su país porque tampoco podemos transferir y hacer una transposición de la directiva europea a estos países. Entonces, bueno, esto es lo que he intentado contar en la ponencia y con esa mentalidad de lo que significa para los países del sur el saneamiento, que como he dicho al principio de mi ponencia, pues para ellos el saneamiento es tener acceso a letrinas, tener letrinas y la seguridad alimentaria, pues no es un problema de salud, sino es un problema de alimentación, de hambre. Así que creo que ha sido interesante esta visión de ese mundo tan cercano como es los países del norte de África, pero tan distante desde el punto de vista tecnológico y legislativo.